Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Bócate el limón y tequi Ya sé cómo es que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres conquistarme, pagame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, que las mujeres tienen poder Cuidado, aviso peligro Baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Que está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura La dura de la dura Tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte de esa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llama peligro Para ese modelo le sobra el piquete Si fuera el triple le llovieran los billetes Yeah Antes que la noche se metes, pero quiero bailar contigo Pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B Y aunque se lo perreé, y yo también Dime por qué todavía no he subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba, porque luzco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura Mira cómo brilla mi piel Dura Yo lo meneo muy bien, así que Dura Dura Tú me diste un 20 de 10 Dura 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 Fuimos Número uno estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami cuando baila quien te frene Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista curva, mami si tú eres calle Me pierden esa curva Bailando tiene resistencia, es marato Le llama la reina de reggaeton Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura 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 Dímelo con el que Dura Dura Yo te doy un 20 de 10 Dura 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 Dura